Es decir, para ti, tal como está el material hoy día, ¿realmente hay casi un riesgo cero para la población? Sí, sí, se lo puedo asegurar. Como profesional que soy, que llevo 20 años con esto, le digo ya que no va a ser ningún video ningún problema. De hecho, las bombas de mayor calibre se instalan en la punta del molo y de ahí al público hay 800 metros. Por tanto, no hay ningún tipo de riesgo para nada. Aparte que nosotros somos los primeros que no queremos ningún tipo de riesgo, porque los que estamos allí con el fuego son nuestros empleados y nuestros equipos chilenos. Somos los primeros que queremos que las barcas salgan bien, que los puntos salgan bien, que no haya ningún tipo de problema. Y que esté vencido la fecha del almacenamiento, ¿en qué incide en los fuegos artificiales? En nada, en nada. Es un tema de ley, normativa, porque un fuego artificial puede ser tranquilamente 10, 15 años que va a funcionar bien. Eso no hay ningún problema. Lucho, dame un segundo, Julio. Es que yo creo que hay que poner la pelota en el piso porque esto lo hablamos con la Monza hace un par de días. Los fuegos artificiales no están vencidos. Lo que pasa con los fuegos artificiales es que en Chile hay una normativa que es administrativa, que no es técnica, que es administrativa, que a cada dos años le dan permiso para que estos fuegos se comercialicen y se ejecuten. Es una ley, es una norma impuesta por nosotros. Podríamos haber puesto tres, podríamos haber puesto cuatro. Pusimos dos como país. Pero no es que los fuegos artificiales estén vencidos y ahí le estén mirando atrás y digan, ah, venció, vamos a ver si funciona. Los fuegos artificiales están en pleno uso. Lo que pasa es que la norma chilena, la ley, en la que te dice, en dos años usted tiene que comercializar y lanzar estos fuegos. Porque después ya no tiene más permiso. Pero es una fecha que pusimos acá, arbitraria, para legislar en cuanto a un tiempo. Pero no es que el fuego artificial esté vencido. Por eso mismo, caballero, lo que le comentaba es que tenemos que respetar en la ley. Yo, mis fuegos, con normativa europea, no tienen fecha de caducidad. En cambio, para mis fuegos, para ingresar en Chile, tengo que poner la fecha de caducidad de dos años. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir la normativa chilena. Eso sí es. Y es algo que no depende de nosotros, depende de las autoridades competentes para todo este tema. ¿Y en Europa no tienen fecha de caducidad o duran más años? No, mis productos no tienen fecha de caducidad porque normativa europea, marcado CE, te exige un montón de pruebas de calidad, trazabilidad, todo el tema de pruebas de golpes, todo para normativa DR. Y aparte de eso, una vez pasan todos los productos, ya no tienen fecha de caducidad ninguna. De hecho, mis clientes están usando bombas nuestras de hace tres años y funcionan perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Perdón, o sea que si estos fuegos artificiales que usted tiene se tiraran en Madrid, los puede tirar sin problema. Ya estarían quemados. Sí, no hubiera ningún tipo de problema. Pero como le digo, es algo que... Se me gustaría administrativa. No sé, yo no entiendo, lo que pasa es que recién Carlos nos dijo que también la norma en otros aspectos en Europa es más estricta. En el ingreso. No, parece que en la parte técnica son más estrictas. No, en el ingreso más. Cuando ingresa, es lo que él dice, cuando le hacen la primera prueba, es más estricta Europa, por lo tanto después puede usarlo. Claro. Acá como al parecer es menos estricto por lo que dice Carlos, le ponen estos dos años. Eso es. Aquí, como no hay fabricantes, se ha optado por un planteamiento de protección. Significa que el material, no sé cómo se fabrica, le doy un lote y tengo dos años, que es lo que yo entendí cuando conversé con la gente de IDIG. Entonces, yo como fabricante, sí que pueden venir a mi fábrica, pueden autorizarme para que mis fuegos duren más tiempo. Pero claro, ahora mismo en Chile sí que es verdad que es muy estricto con el tema del vencimiento. Lo estamos viendo. Es estricto con muchas cosas, pero en cambio allá es diferente algunas cosas. No quiero decir que ni esto sea peor ni sea mejor. Cada uno tiene su cosa, ¿vale? Y yo entiendo que aquí es un sistema de protección porque, claro, el producto no sabe en qué condiciones ha venido. Tanto del fabricante que nos proporciona otro material como a otras empresas en Chile. Claro. Tiene otro tipo de... Te pido que nos esperes dos segunditos. De fiscalización. Mira, vamos a escuchar... Porque vamos a escuchar las declaraciones de los alcaldes. De los alcaldes de Valparaíso y de Viña del Mar. Para ser franco, no conocemos las razones técnicas que llevaron a la Dirección General de Movilización emitir este comunicado y fundar su decisión. Es una fiesta patrimonial, si se quiere. Es parte de la idiosincrasia de los porteños y de las porteñas. Entonces, por eso nos duele tanto que haya habido tanta desconsideración, tanta dejación con Valparaíso. Y esto significa un problema para la ciudad y respecto de ello, y espero en conjunto con el mundo privado, vamos a tomar también todas las acciones conducentes para que se responda por un acto malicioso, negligente y basado en engaño. Hay que recordar que nosotros adquirimos esto a través de este contrato, a través de una licitación pública, transparente, proba y con estándar, y que el proveedor ocultó esta información, generando este tipo de perjuicio a horas de un año nuevo. Es que ahí no entiendo mucho, se lo podemos preguntar a Carlos, porque lo que dice la alcaldesa de Viña del Mar es que el productor, que no son ustedes, porque ustedes son contratados por una productora, que el productor habría ocultado este problema de la fecha de vencimiento a las autoridades, y es por eso que la instancia militar, que se llama Dirección General de Movilización Nacional, DGMN, habría actuado tan tardíamente. Acá hay un tema entonces. No, no, para nada. ¿De la productora que no puso la alarma a tiempo? No, por parte de la productora, porque trabajamos con ellos codo con codo, hemos intentado buscar todas las soluciones posibles. Es que no hemos dejado pie con bola contra el tema este. Desconozco si el gerente ha informado con esto, pero yo sí que le digo que por parte nuestra y por parte de la empresa se ha hecho todo, todo lo posible, todo. Es que entiendo el mosqueo y el cabreo que tiene la señora alcaldesa, lo entiendo, pero es algo que nosotros somos los primeros que nos molesta. Fíjense una cosa, los fuegos son espectáculos que más dinero mueve, ¿vale? Y el que menos cuesta. Cuando nos enteramos que había 700.000 personas que venían a las fiestas, nos enteramos todo, nosotros somos los primeros que nos alegramos, porque es increíble trabajar con tanta gente. Y somos los primeros que queremos que salga esto. Entonces, entiendo el cabreo de la señora alcaldesa, es completamente respetable, pero vamos a intentar a ver. Con tu perspectiva, Carlos, ¿quién finalmente es quien no se da cuenta de esto? Los municipios, la productora, ¿quién no se da cuenta? No, no, ha habido una concatenación de problemas, pero yo creo que se va a intentar solucionar todo para que no vuelva nunca más a ocurrir. Y vamos a intentar a ver si se puede modificar un poco la ley para que con la nueva forma de trabajar se dé todo bien. Montse, Julio, ¿algo viene a preguntar usted? Sí, lo que pasa, Lucho, es que mira, porque yo tengo una siguiente historia del año pasado. El tema es que se hizo una licitación, como dice la alcaldesa de Viña, se lo ganó una empresa que tenía que efectuar estos fuegos. A lo que se refiere a la alcaldesa es que... Yo no le puedo responder a esto porque esto no entra dentro de la licitación y yo respondo completamente. Sí, Julio le está dando el contexto. Sí, yo estoy tratando de explicar. Entonces el problema que tiene tanto Viña del Mar como Valparaíso es que se ganan un concurso, pero los alcaldes no saben qué fuegos artificiales van a ocupar. La empresa se hace responsable de que va a ocupar los fuegos artificiales que están aprobados, porque ese es el contrato que tienen. Entonces se encuentra la mitad de camino que por la contingencia de la pandemia, por las embarcaciones, por los viajes, no pueden traer fuegos artificiales ahora, no llegan, no alcanzan a llegar a diciembre. Y por eso la misma empresa va a ocupar los que tienen el 2019 con esta excepción. Y por eso ya dice... Sí. No enteramos la excepción. Y la empresa dice, bueno, utilizamos esta fórmula porque estos fuegos están buenos. Es cosa que le hagan la excepción de fecha y estamos. Y ahí se produce todo esto, Lucho. Carlos, te queremos agradecer un montón. Ha sido súper interesante conversar contigo, conocer también lo que es el trabajo que hacen ustedes, el punto de vista. Yo te lo juro que todavía tengo un rayito de esperanza. Quizá un show más chico que digan ya, estas cajitas sí, esto no, algo más pequeño, con el material súper asegurado, pero todavía tengo un rayito de esperanza. ¿Tú sabes, Carlos, tienes que saber que hay gente que arrienda hasta terrazas? Sí, de sus casas, que es el ingreso del año entero. Hay gente que arrienda a terrazas de su casa que les sirve para parar los gastos comunes del año. Y la diferencia de cuando no hubo una pandemia, cuando no hubo una pandemia se sabía de antes. Entonces ya los operadores turísticos ya sabían que se nos... Pero en cambio aquí ya estaba todo preparado. Carlos, muchas gracias. Gracias, Luchito. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias y muy amables por atendernos y también entendernos que hemos hecho todo lo posible y lo imposible para poder hacer este espectáculo. No ha podido ser. Y esperemos el año que viene poder iluminar el fuego de Valparaíso y bien el mar. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Te agradecemos. Ahí estaba Carlos Martí, muchachos.